¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adecienda! ¡Adecienda! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adecienda! ¡Adecienda! ¡Que le busco a Alejoña! ¡Que le busco! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡El Cheito! ¡Tu hermana Chupoya! ¿Es tu piba? ¿Eh? ¿No? Sí ¡Es mi tío! ¡Mi novia! Todo el mundo ahí, a tu hermano está pintado ¿Mi novia? ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Ya la pintó esta! ¡Tu que eres! ¡Yo era! ¡Me he traído a tu hermano! ¡Tu hermano es tu polla! ¡Ah! ¡Tu hermano es tu polla! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Cuánto y justo! ¡Pragatorio! ¡No! ¿Dónde? ¿Qué va? ¡Morote! 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 ¡Estoy conmigo en directo! ¡ okey! ¡E sleep! No hay una, ahí salen las fotos, estoy robando, Arteba, 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 ¡Vamoooos! Toma, Toma, ¡Vamoooos! Toma, Toma, ¡Vamoooos! Toma, mi cari, la pejón, la pejón de todo esto, mi cariño, toma, vamos, 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 Toma, 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 Tom ¡Bien! ¡Tenemos el pollo en el mediodado, ¡bien! ¡Tenemos nada! ¡Adebo el arma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ya mejor, ya mejor! ¡Toma!